buenos días amigos compañeros facebook compañeros inmobiliarios amigos de coel bankers hoy empezamos nuestras sesiones que espero será cada semana o sea que vamos a tener que ser muy persistente aquí y consistente cada semana el martes a la una queremos abrir un espacio de diálogo para nuestros afiliados para todos los que pueden estar interesados en el sector inmobiliario y como si yo de coel bankers de este grupo inmobiliario tan tan importante no pretendo y no pretendemos aquí conocer todo todo sobre el sector inmobiliario pero lo que pretendemos o lo que queremos es un poco compartir nuestra experiencia de 25 años del sector inmobiliario con todos los que pueden tener preguntas este sector inmobiliario es un sector que a todo el mundo le interesa y todo el mundo tiene preguntas o quiere saber cómo funciona o como como es que ser de broker o sea que cualquier cosa cualquier pregunta que se puede tener pues vamos a intentar aquí contestar a estas preguntas entonces podemos tener preguntas en directo con los que se contactó con los que se conectan ahora o también la idea es poder si tienes preguntas durante la semana pues intentaremos seleccionar unas preguntas y poder contestar a estas preguntas cada martes contestaremos a las preguntas en directo si las hay y preguntas que nos podéis mandar durante la semana vamos a crear un hashtag jorge un hashtag para quizás los martes con con françois en instagram y la idea es que todos los que quieren preguntar pues realmente preguntar hoy como esta primera sesión vamos a hacer un poco una sesión de presentación esta sesión esta sesión es para que porque hoy hoy en día estamos en la época social media y la época social media quiere decir que pues que todo como decir todo lo que hacemos tiene trascendencia o sea que todo lo que hacemos hay que comunicar en directo con la gente y esto es un espacio donde pretendemos pues aquí tener libertad no tenemos nada que esconder y entonces realmente poder contestar a todas las preguntas que pueden surgir y hoy en día pues el entorno social nos permite estas iniciativas quizás empezamos por la presentación presentación pues françois carriere si yo de coel banquer nací en 1971 en niza o sea que como podéis ver con el acento soy francés pero no ya lo vais a ver no soy francés del todo entonces nací en niza de mi padre cristiano mi madre catherine a cabo de los dos años pues se divorciaron son cosas que pasan no hay que llorar no pasa nada todo ha ido bien y mi madre se fue a vivir a monaco donde se casó ahí en el monaco con un señor monegasco con el señor michel pastor y ahí tuvo cuatro niños más donde entonces somos cinco y ahí viví en monaco pues hasta vivir feliz una infancia feliz en monaco hasta los 18 donde después del bachillerato decidí pues salir de casa lo que no se hace en españa aquí en españa la gente se queda pues los los franceses pues les gustan irse por el mundo por el mundo entonces nos hemos estado nos hemos ido bueno me he ido a estudiar tres años en francia tres años en montpellier luego un año en estados unidos en san diego y el último año pues mi escuela de negocio de ahí pues de mi escuela de negocio nos llevó el último año en una ciudad que tenía sueños con esta ciudad desde hace mucho tiempo que era barcelona entonces mi último año de carrera la cabella en barcelona el 93 justo después de las olimpiadas por desgracia me perdí las las olimpiadas de barcelona pero bueno entonces acá de aquí barcelona el último año de de carrera universitaria de business school y empecé a trabajar o hacer stagiaire en una empresa constructora que se llama dumesco pisa en barcelona donde conocía a mi socio pues joseph pock que todavía seguimos siendo socios en en las dos agencias de coel banquer o las tres agencias de coel banquer aquí en barcelona y la costa brava entonces en 97 98 pues empecé realmente mi carrera profesional montando la primera delegación de una marca que se llamaba john taylor que john taylor en esta época en este momento marca familiar marca de mi familia de mónaco y entonces decidí montar la primera delegación de esta marca en barcelona y la primera delegación en el extranjero que john taylor era muy conocida muy conocida en el sur de francia en cannes en monaco pero en el extranjero en esta época pues nadie conocía esta marca especialmente en barcelona entonces empecé aquí a desarrollar a montar la agencia con taylor en 98 luego montamos una segunda oficina en vigor y realmente en la época éramos los primeros o la primera agencia realmente internacional entonces teníamos una realmente un un punto comparativo muy importante en el mercado pero los inicios como todos son complicados son difíciles por ejemplo yo montando la agencia estaba pensando vender propiedades del sur de francia a los catalanes pues como puedes entender no ha funcionado bien luego pensé que porque una propiedad en cannes vale dos millones pues en barcelona tiene que valer como mínimo un millón y medio pues aquí pues lo que me di cuenta que no funciona así el sector inmobiliario entonces bueno me ha costado entender me ha costado entender las diferencias me ha costado entender que realmente en el sector inmobiliario lo que vale es lo que hay y lo que es lo que yo solamente eres bueno si entiendes tu mercado entonces aquí montamos esto pasamos la crisis bastante bien bueno como una agencia inmobiliaria en principio no tiene stock entonces a no tener stock pues cuando llega la crisis pues reduciendo un poco el personal reduciendo el gasto pues la verdad es que hemos pasado esta crisis y en 2010 estaba viendo un poco como los grandes redes que se estaban expandiendo por toda españa y especialmente en en cataluña y después pensé que una marca como la marca de la época pues tiene sentido desarrollar esta marca en españa entonces me acerqué a mí a mi hermana 10 años menos que yo que estaba en mónaco y le hice una propuesta pues de desarrollar la marca en españa y ella lo que me dijo que a veces en las familias es lo que pasa que era una buena idea que ella lo iba a hacer a nivel mundial que iba a desarrollar esta marca a nivel mundial y que bueno que me ponga a su disposición para el tema españa le diré bueno genial pues tenemos la misma idea super pues déjame españa y que dejó el resto del mundo yo creo que tienes mucho para desarrollar y yo españa que llevo tanto tiempo aquí desarrollando esto bueno por lo menos en el sector inmobiliario yo creo que lo puedo hacer bien y bueno parece ser que no nos hemos puesto de acuerdo y hoy tengo la oportunidad y el honor de no estar con esta marca que al final era una excelente marca pero podemos decir provincial y realmente aquí con 50 países realmente yo creo que hemos cambiado de universo en 2011 me vino marco roca y peter susanek los representantes de coel banker para ofrecerme la oportunidad de desarrollar coel banker en españa y la verdad es que llegaban en el momento idóneo donde me estaban haciendo muchas preguntas sobre qué iba a hacer si va a seguir en la otra marca puteado sin realmente poder hacer mi proyecto o montar mi propia marca era una solución podía haber ido y montar una marca que conocía mucha gente teníamos muchas colaboraciones entonces era una opción o seguir dentro de una marca y con un proyecto mucho más ambicioso que al final lo que lo que decidí después de 15 años trabajando esta marca pues decidí salir de john taylor y con todo el equipo la verdad es que no nos fuimos con todo el equipo todo el equipo de antes que de hecho todavía tengo mucha gente aquí conmigo por esta nueva vía y apostando por por los que estaban dispuestos a apostar conmigo que eran nuestros compañeros de coel banker pues entonces aquí estamos el primer año firmamos en 2012 el primer año ha sido realmente entender cómo funcionaba esta marca porque después de 15 años con otra marca pues había que entender el mecanismo de los valores que pueden haber otra 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 marca es un año entiendo ya yendo hacia la transición que en la época pues estamos facturando alrededor de 600 700 mil euros antes de los años 2005 2010 y la verdad es que después de un año con coel banker pues y de conseguir un poco la aceptación de todo el equipo porque cuando hay estos cambios es muy importante que estos cambios estén aceptados por todo por todo el equipo pues la verdad es que no voy a decir sorprendentemente pero de manera muy positiva pues cuando todo un grupo se volca hacia un proyecto pues ha sido fantástico y la agencia de pues pasamos de facturar 700 mil a un millón cuatro en dos años o sea que cambiando de marca o sea que con una marca que aquí todo el mundo decía que no se conocía que no entendía el nombre aquí yo creo que tenemos otros ejemplos de marcas que no se entiende muy bien el nombre o que no se entiende cómo pronunciar y que tiene mucho éxito pues aquí o sea que después de dos años pues realmente modificamos hábitos modificamos visión de nuestros comerciales y listos para pasar a la fase 2 que era el desarrollo de la marca coel banker en españa entonces viniendo del sector inmobiliario y pasando el sector de la franquicia guardando intereses por supuesto en el sector inmobiliario pues la verdad es que los primeros años han costado no tanto en la agencia que como habéis podido ver realmente fue un éxito el cambio de marca realmente el concepto de las franquicias de entender cómo funciona el negocio de la franquicia pues es algo que hemos estado que hemos ido aprendiendo y ahora después de cuatro años pues realmente puedo decir que tengo un equipo que la toca y que realmente estamos listos para aquí armar una buena y realmente empezar porque es que con 20 agencias pues realmente no hemos empezado nuestro desarrollo aquí en españa y realmente queremos desarrollar esta marca y llevarla donde se merece aquí tenemos un equipo en la master tenemos roger marketing marketing digital tenemos cristian con su perdón no expansión axel nuestro consultor michel que está aquí más lo aquí especialista en la social media y la social media nos está aquí en fin filmando jorge lo tenéis ahí después hay escondido detrás ordenador pues aquí luego tenéis cristiana y inés nuestra especializada en formación y por supuesto susana aquí la directora de la oficina yo creo que no me ha olvidado nadie espero que no si no no me va bueno y luego tenemos ángel que está durmiendo detrás de la puerta nuestro nuestro perito pues nada aquí es la idea primer episodio alejandro ya te veo aquí espero todo bien alejandro es nuestro nuevo afiliado en 6 que ha firmado con nosotros hace poco y que de verdad estamos encantados super equipo para hacer grandes cosas yo creo que más o menos para hoy nos vamos a quedar aquí en la presentación hoy tampoco estamos esperando muchas preguntas entonces las he hecho yo espero veros el próximo martes a la una los que tienen preguntas empezar ya abriremos un instagram con los martes con francois cualquier pregunta es bienvenida y nada yo creo que aquí ha sido un placer estar con vosotros realmente gracias vamos a abrir una nueva época de hacer estas este espacio libre de discusión y yo creo que no me extiendo más ha sido genial estar con vosotros y nos veremos pronto muchas gracias a todos hasta luego